¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Y no, y no! En el aire lo siento al respirar Y andar en el aire Hoy quiero caminar, volar Hacia el río Me acerco un poco más Amar En el aire lo siento al respirar 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 Yo estaba esperando la estación Cuando es la letra de la canción Y por la esquina de ti pasa Vamos en otro sentido